Ok, pues les voy a enseñar la falda. Bien, es esto de acá y esto alarga. Ok, en el vídeo pasado hicimos este cuadro. Acá abajo en la descripción les dejo el link de donde ver el vídeo y ya que tenemos este cuadro vamos a empezar a hacer la parte de arriba de la falda primero. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado y en la esquina vamos a insertarlo para empezar tejiendo hacia arriba. Ok, entonces ahí vamos a hacer tres cadenas y vamos a empezar haciendo una disminución. Ahorita les muestro cómo es. Ponemos hebra y en el siguiente punto inserto saco el gancho con cuidado, pongo hebra y paso por dos y dejo estas dos en el gancho, pongo hebra inserto saco en el siguiente punto, pongo hebra y paso por dos y luego pongo hebra y paso por todas. Y ahora voy a hacer puros puntos altos. Ok, esta disminución es con puntos altos para que se forme un punto, entonces se vaya disminuyendo de uno en uno. Vamos a hacer una disminución al principio, luego le vamos a seguir con puntos altos uno en cada punto, ok, y al final vamos a volver a hacer otra disminución. Entonces vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta que nos queden dos cadenas al final, ok. Entonces y ahorita les voy a mostrar la otra disminución. Esto lo vamos a estar haciendo por ocho vueltas, que es lo que a mí me dio para que llegara hasta mi cintura. Pueden irse la probando a hacer más o hacer menos. Aquí es como ustedes vayan sintiendo su medida. Y ya que llegamos al final, vean estoy aquí y voy a llegar hasta donde haya dos puntos altos antes, o sea dos espacios antes. Y ahí es donde voy a hacer la disminución, ok. Entonces voy a avanzar en este y ahora sí. Pongo hebra, inserto, saco, pongo hebra, paso por dos. Y pongo hebra, inserto, saco, pongo hebra y paso por dos. Y luego pongo hebra y paso por todas, ok. Hago mis tres cadenas de altura y voy a realizar exactamente lo mismo durante ocho vueltas, ok. La disminución primero, pongo hebra, inserto, saco, pongo hebra, paso por dos. Luego pongo hebra en el siguiente inserto, saco, pongo hebra, paso por dos y luego pongo hebra y paso por las tres. Y sigo con puntos altos. Así lo voy a hacer hasta que acabe unas ocho vueltas y ahorita les voy a mostrar cómo nos queda el resultado, ok. Entonces ya con ocho vueltas así nos queda, que para mí esta fue mi medida exacta. Aquí en el texto les voy a poner exactamente mi medida para que hagan sus cálculos. Y ya que acabé lo único que voy a hacer es cortar y hacer el nudito. Y ya quedó la parte de arriba lista, ok. Lo voy a acomodar bien para que vean. Y pues así quedó. Acuérdense que yo di ocho vueltas. Si la quisieran hacer más chiquita pueden dar más vueltas o más grande dan menos vueltas, ok. Entonces ya corté y voy a hacer mi nudito. Ya quedamos la parte superior. Ahora nos vamos por la parte inferior que van a ser dos bloques de diferentes puntadas. Entonces vámonos con la parte de abajo y vamos a insertar en la esquina y nuestro primer bloque va a ser como de una flor. Entonces vamos a hacer tres cadenas y un punto alto en cada espacio, ok. Esta primera vuelta va a ser así, un punto alto en cada espacio para dividir un poco el cuadro de estos siguientes dos bloques que vamos a estar haciendo. Entonces puros puntos altos hasta ya. Ok, ya que acabamos esta vuelta nos vamos por la segunda. Vamos a hacer nuestras tres cadenas, perdón, cuatro en esta vuelta y vamos a hacer, nos vamos a saltar el primer espacio y en el que le sigue otro punto alto. Así, una cadena nos saltamos un espacio y en el que le sigue un punto alto. Así hasta terminar esta vuelta, ok. Este es el proceso que vamos a estar siguiendo. Todo esto, ok. Entonces vamos a llegar hasta el final y ahorita nos vemos. Ya que acabamos, ahora sí vamos a hacer las vueltas que son un poco, no complicadas, pero hay que ponerle atención porque ya vamos a estar haciendo la flor, ok. Entonces, para esta primera vuelta vamos a hacer nuestras tres cadenas y vamos a empezar tejiendo tres puntos altos para que sea como la barrera para antes de empezar. Ok. Entonces tejemos, déjenme acomodo porque a veces se me desacomoda el hilo. Entonces vamos a tejer tres puntos altos en las cadenas siguientes sin saltarnos ningún espacio. Esto va a ser como para empezar, ok. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a hacer un punto alto, ok. Así, volvemos a hacer otra cadena, nos saltamos otro espacio y ahora lo que vamos a hacer es trece puntos altos seguiditos. Ok, hacemos uno ahí, vean como donde se ve un punto alto abajo y para hacer trece puntos altos seguiditos vamos a hacer uno en el hoyo, uno donde se ve un punto alto, uno en el hoyo y uno donde se ve un punto alto. ¿Ya vieron? Aquí me toca en el hoyo y en el siguiente donde se ve el punto alto. Se los pongo en rápido porque simplemente es hacer trece puntos altos juntos, que ya hemos hecho varios puntos altos para este diseño, entonces para que no se canse. Entonces, ya que ahorita vamos a acabar de hacer estos trece puntos altos. Y es muy bien que vayan contando bien estos trece para que el diseño de la flor les quede exacto y no se les vaya a quedar chueca ni nada por el estilo, ok. Vean, ya que acabamos de hacerlos, que nos queda un bloque así como de puntos altos, vamos a hacer una cadena, nos saltamos un espacio y en el siguiente hacemos un punto alto. Esto lo vamos a hacer cuatro veces, es decir, cuatro puntos separados, otra vez otra cadena, un punto alto, esta sería una segunda vez. Y así nos vamos a hacer hasta que tengamos cuatro veces. El chiste de esta vuelta, para que le vayan entendiendo, siempre es mejor que le entendemos a una vuelta el hacerla, es hacer un grupo de trece puntos altos y después cuatro puntos altos divididos por una cadena, ok. Entonces, ya que lo hagamos cuatro veces, así nos va a quedar, ¿ya vieron? Ahora lo que vamos a hacer es hacer una cadena y volver a hacer el grupo de los trece puntos altos, ok, juntos. Y esto es como vamos a seguir haciendo en toda esta vuelta, hasta que terminemos y nos van a quedar así bloques y divididos de esta forma. Entonces vamos a terminar esta vuelta y ahorita nos vamos con... Ok, y para finalizar vamos a seguir como empezamos, una cadena, un punto alto, una cadena, otro punto alto y vamos a hacer tres puntos altos, ok. Para finalizar esta vuelta y terminar como empezamos, ok. Siempre vamos a terminar como empezamos en cada vuelta. Ok, ya que estoy en la siguiente vuelta voy a hacer mis tres cadenas de altura y empezar de la misma forma que la vuelta anterior, es decir, que hago mis tres puntos altos seguidos. Que eso es como para que haya una barrera antes de empezar ya con la puntada, ok. Entonces vamos a hacer nuestros tres puntos altos. Y ahora vamos a empezar igual que la vuelta pasada también, una cadena, me salto un espacio, hago un punto alto, luego hago una cadena, me salto otro espacio y otro punto alto, ok. Después de aquí vamos a hacer seis cadenas. Perdón, cuatro cadenas, se me fue. Y ahí donde estamos en el séptimo punto vamos a hacer un punto alto, una cadena y luego otro punto alto en ese mismo espacio, para que nos quede como uno V de esta forma. Ahora volvemos a hacer cuatro cadenas y vamos a hacer un punto alto como al final de esta barrera de los trece puntos altos, ok. Hacemos una cadena, nos saltamos un espacio y un punto alto por cuatro veces, ok. Una, ahí va mi segunda. Eso es igual que en la vuelta pasada, ok. Entonces vean, de este lado va quedando la flor y se pueden ir guiando de la vuelta de abajo cuando hacemos los cuadritos, que es el punto alto con la cadena de separación, que los hacemos por cuatro veces. Y después vamos a repetir el mismo proceso, hacemos, ya que los acabemos por cuatro veces, hacemos una cadena y un punto alto en donde se empiece el grupo de abajo de trece puntos altos para hacer la misma dinámica, ok. Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo y así nos va quedando esta vuelta. Nos vamos a ir al final que vamos a terminar de la misma forma que empezamos, haciendo una cadena, un punto alto, una cadena y mis tres puntos altos, ok. Así es como se termina, igual que como se empieza. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Ok, en la otra vuelta igual vamos a hacer tres cadenas y vamos a empezar de la misma forma que hemos empezado, ok. Haciendo nuestros tres puntos altos de barrera. Hacemos una cadena. En esta ocasión hacemos dos puntos altos al principio porque las tres cadenas cuentan como un punto. Entonces hacemos nuestra cadena, nos saltamos un espacio del punto alto de otra cadena y ahora nos saltamos el espacio y otro punto alto, ok. Hacemos ahora aquí seis cadenas. Y donde hicimos abajo los dos puntos altos con la cadena de separación vamos a hacer un punto bajo. Así como este. Y después volvemos a hacer seis cadenas, ok. Y hacemos un punto alto como que donde termina el bloque de los trece puntos altos que hicimos en la vuelta anterior, siempre basándose, vean. Y igual pueden ver un punto bajo ya en la vuelta de abajo. Entonces aquí empezamos con el bloque de una cadena, me salto un espacio y un punto alto. Acuérdense que entre flor y flor siempre va a haber ese bloque que en todas las vueltas es lo mismo. Entonces se pueden ir guiando de la vuelta de abajo. Y ya que lo hagan eso cuatro veces, acuérdense que hacemos otra cadena, un punto alto y empezamos otra vez con lo de la flor. Y es exactamente el mismo proceso. Entonces vamos a seguir este proceso y acuérdense que al finalizar cada vuelta se finaliza como empezamos, ok. Entonces, así es como nos queda. Y traten de contabilizar que nos quedan tres flores, ok, a lo largo de nuestra falda. Vean, así está la primera. Ok, y ahorita ya estoy avanzando y en la última parte es una cadena, un punto alto, hacemos otra cadena y aquí terminamos haciendo nuestros tres puntos altos. Ok. Y así finaliza esta vuelta. Ahora nos vamos con la próxima vuelta, que es la última vuelta, en donde hacemos esta parte de la flor, ok. Entonces, para esta vuelta lo que vamos a hacer es empezar igual que siempre, bueno, igual que la vuelta pasada, con tres cadenas y dos puntos altos, porque en estas dos vueltas las tres cadenas cuentan como si fuera un punto alto. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a hacer una cadena, me salto un espacio, hago el punto alto, ese sí que he estado haciendo en las vueltas anteriores. Luego vuelvo a hacer otra cadena. Luego hago un punto alto, igual, y luego esto lo voy a hacer dos veces más, es, quiere decir, una cadena, como que me salto una cadenita, ya ven la del pétalo que está formando abajo, y en la segunda voy a hacerle ahí un punto alto, ok, para ir rellenando. Y esto lo hago otra vez, vuelvo a hacer una cadena, me salto una cadenita y en la siguiente hago otro punto alto, ok. Y aquí para dividir entre pétalo y pétalo voy a hacer tres cadenas y voy a hacer lo mismo, pero como para acabar el pétalo. Me salto, aquí me salto dos cadenas y en la tercera ahí hago un punto alto, hago una cadena, me salto una y en la segunda hago otro punto alto. Y luego hago una cadena y en el siguiente un punto alto. Y esto es lo que voy a estar haciendo. En realidad esta vuelta, véanla, como que están llenando toda la vuelta de un punto alto o una cadena. Y en el área que está la flor lo van haciendo como se los indiqué ahorita. Entonces se les va a hacer muy fácil esta parte, esta última vuelta de la flor. Y en la siguiente vuelta ya lo único que vamos a estar haciendo es hacer este mismo mecanismo, pero ya no va a haber espacios de flor, ok. Ahorita les voy a mostrar. Vamos a terminar con esta vuelta y ahorita les muestro cómo va a quedar la próxima. Vean, así nos va quedando, como ya vamos empatando todos los cuadritos y así nos fue quedando. Para terminar es igual que antes, hago una cadena y hago mis dos puntos, tres puntos altos, ok. Y para terminar en esta última vuelta voy a hacer tres cadenas. Igual dos puntos altos juntitos. Ay, aquí me equivoqué, hice de más. Entonces no pasa nada, le quitamos y nos regresamos a tres cadenas. Dos puntos altos juntitos y después si seguimos con el patrón de hacer una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto, ok. ¿Qué es este? Una cadena, me salto un espacio y un punto alto. Es decir, donde se vean los puntos altos de la vuelta de abajo, ahí los van haciendo, ok. Entonces, ahorita que lleguemos a la flor les voy a decir qué van a hacer. Vamos a seguir un poquito hasta que lleguemos al área del pétalo, ok. Ya estamos a dos segundos. Ok. Aquí estamos ya llegando al pétalo y lo que vamos a hacer es únicamente hacer una cadena, un punto alto en el hoyito que se ve del pétalo. Hacemos una cadena y seguimos normal, ok. Esto es lo único que vamos a hacer. Entonces vamos a seguir todo este proceso por esta vuelta, perdón. Y ya terminamos este primer bloque de la puntada de flor. Ahora nos vamos a ir por otro bloque que es como de burbujitas, de la puntada burbuja, ok. Ok, ahora vamos a seguir con el otro bloque. Vamos a empezar haciendo esta primera vuelta de tres cadenas y un punto alto en cada espacio que se forme o cadenita de abajo. Vean, por ejemplo, en esta vamos a hacer un punto alto, porque siempre empezábamos con puntos altos juntos, entonces les va a ser fácil. Y donde vean que hay un espacio, eso quiere decir que es como un punto. Entonces ahí vamos a hacer un punto alto y después en la otra como barrera de un punto alto abajo hacemos un punto alto. Es decir, un punto alto en cada espacio hasta terminar la vuelta, ok. Así les va a ir quedando. Y ahorita vamos a hacer toda esta vuelta hasta llegar al final de puros puntos altos para dividir entre bloque y bloque, ok. Ahorita ya la terminé y lo que vamos a hacer ahora es seguirnos con nuestra vuelta, ahora sí de las burbujitas. Vamos a hacer tres cadenas y seis puntos altos para empezar. En este bloque siempre vamos a empezar tejiendo seis puntos altos al principio y terminando con seis puntos altos al final, ok. Entonces ya que terminamos los seis puntos altos, lo que vamos a hacer es hacer una cadena, nos saltamos un espacio y vamos a hacer un punto alto y esto lo vamos a hacer por cinco veces, ok. Una cadena y un punto alto, hasta que lo hagamos por cinco veces. Así nos va a ir quedando más o menos y vamos a hacer, ahí es donde vamos a ir haciendo la puntada. Ya que terminemos esas cinco veces vamos a hacer una cadena, hacemos un punto alto. Ahorita todavía no llegamos, creo que nos faltaba uno. Bueno, entonces cuando terminemos el bloque vamos a hacer una cadena y tres puntos altos juntos, aquí está, tres puntos altos juntos, que es lo que nos va a separar de dibujo entre dibujo, digamos. Ok, entonces esto es lo que vamos a estar haciendo durante toda la vuelta y terminando siempre con seis puntos altos al final. Vean, así nos va quedando primero, dividimos entre tres y tres y al final, vean, terminamos con seis puntos altos y ahora vamos a hacer tres cadenas y la siguiente vuelta, que es donde ya viene el dibujito. Acuérdense, empezamos con seis puntos altos, por eso lo pongo rápido, porque esto ya lo hemos hecho en la vuelta anterior. Entonces vamos a empezar con los seis puntos altos que tenemos y ya que los acabemos vamos a hacer una cadena. Aquí se me salió un poquito. Listo, ya lo sacamos. Hacemos una cadena, nos saltamos un espacio y en el siguiente punto vamos a hacer un punto burbuja, como se los estuve enseñando anteriormente. Ok, aquí el dibujito va a ser como un triángulo, entonces ahorita el chiste es que hagamos un punto burbuja, dejemos espacio y hagamos otro punto burbuja en esta vuelta. Ok, entonces en la primera, en este punto burbuja va justo, empiezan los cuadritos en la vuelta abajo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una cadena y hacer un punto alto en el siguiente. Hacemos una cadena, hacemos otro punto alto en el siguiente como cuadrito. Hacemos otra cadena y hacemos otro punto alto en el siguiente cuadrito, es decir, que queden tres después del punto burbuja. Y hacemos una cadena y en el siguiente punto alto, vean, así va quedando. Y en el siguiente punto alto vamos a hacer otra vez el punto burbuja, ok. El chiste es que en este bloque haya un punto burbuja, tres puntos altos de separación y luego otra vez un punto burbuja, ok. Esto vamos a estar haciendo durante esta vuelta. Y ahorita que acabamos con el punto burbuja, vamos a hacer la separación, que es hacer una cadena y tres puntos altos, ok. Entonces ahorita ya estamos acabando con el punto burbuja, háganlo mucho cuidado, porque luego se les puede hacer tieso, como a mí en esta ocasión. Entonces ahí está el punto burbuja, hacemos una cadena, vean, lo pueden ir dando a su forma, y hacemos tres puntos altos de separación entre dibujo y dibujo. Ya que acabamos los tres puntos altos, hacemos una cadena y volvemos a repetir a hacer el punto burbuja, ok. Así nos va a ir quedando. Y vean, así fue como acabé la vuelta, siempre acabé con los seis puntos altos al final, igual que al principio. Entonces voy teniendo estos dibujitos. Ahora, nos vamos a ir con la segunda vuelta. Siempre vamos a empezar con seis puntos altos, como se los he mencionado. Entonces vamos a hacer nuestras tres cadenas y seis puntos altos. Primero como la barrera de la esquina. Y ahorita que los terminemos, en la vuelta abajo que hicimos el punto burbuja, ahí vamos a hacer un punto alto. Bueno, antes hicimos una cadena y luego ahí el punto alto. Luego hacemos otra cadena y en el siguiente hacemos ahí un punto alto. Digo, perdón, el punto burbuja ya lo hacemos en el siguiente. Para que se vaya haciendo chiquito nuestro, vamos a hacer como un triángulo de puntos burbuja, ok. Este punto burbuja es exactamente igual como se los enseñé. Entonces acabamos de hacer nuestro punto burbuja, vean. Hacemos una cadena, le damos la forma, un poquito. Y vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. Ok, otra cadena. Vamos a hacer el siguiente punto. Hacemos ahora sí el punto burbuja. Para que el triángulo se vaya haciendo como más chiquito, ok. En esta fila, entre punto y burbuja y punto y burbuja, va a haber un punto alto, ok. Para que identifiquen muy bien. Hacemos una cadena, ahí está. Y en el punto burbuja de la vuelta de abajo, vamos a hacer un punto alto, ok. Para ir siguiendo con esta puntada que es como que forma cuadritos, que es punto alto y cadenas. Que hemos estado haciendo a lo largo de todo este diseño. Hacemos otra vez una cadena. En el siguiente, ahora sí hacemos un punto alto. Y ahora nos vamos con los tres puntos altos juntos, que es de separación, entre dibujo y dibujo, ok. En esta vuelta, esto es lo que vamos a estar haciendo. Quiero que vean cómo se va viendo. Déjenle de forma. Así se va viendo, ¿ya vieron? Lo vamos a seguir hasta terminar la vuelta. Y ahorita, ahora sí nos vamos con la última vuelta del dibujo, o sea, con los puntos burbuja. Vamos a empezar de igual forma. Tres cadenas y seis puntos altos. Y ahorita que los tengamos, esta creo que es la vuelta más fácil, porque casi, casi, casi el dibujo ya te lo va mostrando solito. Entonces, no se preocupen. Espero haber sido clara. Este tutorial sí me costó un poco de trabajo, porque está un poco complicado. Entonces, vamos a empezar haciendo una cadena, un punto alto, otra cadena, otro punto alto, en el punto burbuja que nos aparece ahí anteriormente, otra cadena. Y ahora sí, en el punto que nos quedó en medio entre punto burbuja y punto burbuja, vamos a hacer el punto burbuja que va a ser como el pico del triángulo, ok. En esta vuelta, solo vamos a hacer ese punto burbuja, no hacemos dos, como en las pasadas, dentro de cada dibujo, sino ahí solo va uno, ok. Entonces, vamos a hacerlo. Y ya que acabemos, quiero que vean, así se va formando nuestro triángulo. En el siguiente hacemos una cadena y en el punto burbuja ahí hacemos un punto alto. Luego volvemos a hacer una cadena y otro punto alto. Y hacemos... Ay, ahí casi se me va la hebra. Hacemos una cadena y nuestro bloque de tres puntos altos. Y vean, ya se formó nuestro dibujito, que es como puntos burbujas en triángulo. Entonces, voy a acabar con los tres puntos altos para dividir entre dibujito y dibujito, ok. Ahí está. Y esto es lo que voy a estar haciendo toda la vuelta, ok. Ya que la terminé, voy a hacer la última vuelta, que es hacer tres cadenas. Y voy a saltarme un espacio y hacer un punto alto, una cadena, me salto un espacio y otro punto alto y una cadena. Es lo que he estado haciendo, literalmente. Entonces, solo es para acabar ya el largo de la falda. Seguimos toda esta última vuelta con un punto alto y una cadena hasta finalizar por completo. Esta es la vuelta final de nuestra pieza. Y ahorita que la acabemos, vamos a tejer dos piezas iguales. Porque una va a ser el delantero y otra el trasero de la falda. Entonces, vamos a necesitar dos piezas iguales. Ahorita ya acabé mi pieza. Y quiero mostrarles, así es como queda el acabado de al final. Ok, ya que tengo las dos piezas, voy a colocar el frente hacia arriba y la otra el frente hacia abajo. Es decir, que los frentes de cada pieza se vayan pegando. Y lo que voy a hacer ahorita es, de un lado lo voy a unir por completo, o sea, todo el lateral. Y de otro lado va a ser solo un cachito para que se vea la abertura de la pierna. Entonces, este lado que les voy a mostrar ahorita lo vamos a unir todo completo. Entonces, voy a ir colocando marcadores para asegurarme de que de un lado se vayan uniendo correctamente. Y que sean el mismo lado y la misma medida que se va uniendo, ok. Para que una no me quede más chica, ni más grande, ni nada por el estilo. Entonces, los voy a unir completamente con marcadores o hilitos de otro color que tengan. Toda, toda, toda la pieza hacia abajo para saber dónde voy a tener que ir. Ok, ahorita ya voy hasta abajo y las estoy uniendo muy bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar de arriba, ok, de la parte de la cintura, ok. Entonces, voy a hacer mi nudo deslizado con el mismo hilo que estoy tejiendo. Y voy a insertar mi gancho pasando por las dos piezas. Yo siempre que inserto el gancho quito el marcador porque me estorba, pero ustedes lo pueden dejar si se les hace más fácil. Entonces, voy a colocar el nudo deslizado en mi gancho. Lo voy a ajustar. Y voy a pasar el gancho por las dos piezas. Ya que lo pasé, voy a hacer una cadena y voy a estar haciendo la siguiente unión. Ok, en cada punto o cada espacio voy a pasar el gancho, pasar la hebra, pongo hebra y paso por las dos. Es decir, voy a unir toda mi pieza con punto bajo, siempre acordándome de pasar el gancho por las dos piezas. Aquí va a haber ocasiones en que tengan dos cadenitas, entonces se les va a hacer muy fácil unirlo. Pero en ocasiones que van a haber cadenas flotando, ok. Entonces, ahí solo fíjense bien de que estén uniendo bien y que no van a quedar huecos. Pero es el mismo proceso. Entonces, vamos a unir por completo hasta llegar a la pieza de abajo. O sea, hasta terminar todo el lateral, ok. Y aquí ya voy a ir avanzando completamente con esta puntada, que así me va quedando. Y cuando termine corto y hago nudito, simplemente. Y aquí ya terminé. Vamos a unir el otro lado, ok. Para el otro lado, les aconsejo que primero ahorita se la prueben. O si quieren que sea una falda que no tenga aberturas, unirla por completo también. Pero como a mí me gusta siempre que tenga abertura para darme mejor movilidad, este, siempre como que me la voy midiendo para saber en dónde quiero la abertura, ok. Entonces, mídansela o vayan tejiendo hasta donde quieran su abertura, ok. De este lado, como mi abertura va a ser bastante grande, yo solo voy a tejer un poco. Ahorita les voy a mostrar hasta dónde. Ok, vean, hasta dónde está el verde es donde yo voy a tejer, ok. Que no es ni la mitad del cuadro, es muchísimo menos, ok. Entonces voy a tejer exactamente con el mismo procedimiento que les mostré. Exactamente lo mismo. Entonces voy a tejerlo igual y ahorita nos vemos para hacer la parte ya como de... Ok, lo que voy a hacer es insertar mi gancho. Ya que acabé el lateral, me voy a la cintura y en un lado donde hice la unión, inserto mi gancho. Y voy a hacer la decoración como de la cintura. Voy a hacer tres cadenas que me van a contar como si fuera un punto alto. Después en los siguientes voy a hacer dos puntos altos, ok. Y ahora voy a hacer una cadena. Y me salto un espacio y voy a hacer un punto alto, otro punto alto y otro punto alto. Es decir, bloques de tres puntos altos y una cadena de separación, ok. Así lo voy a hacer hasta rodear por completo toda la cintura, toda, toda, toda. Ok, entonces voy a continuar tejiéndolo. Y ahorita que llegue al final, en el primer punto que hice, inserto, paso la hebra y esa misma la paso. Un punto deslizado. Y corto y hago nudito. ¡Listo! Ya quedó nuestra falda lista. Ahora vamos a hacer la parte del cordón, que está algo divertida. Entonces, vamos a estirar la falda para que vean todo. Ok, vamos a hacer la parte del cordón. Primero vamos a hacer un nudo deslizado. Insertamos. Y yo hice más o menos 280 cadenas, porque me gusta que el cordón esté largo. Pero puedes hacer entre 180 y 230, más o menos, dependiendo qué tan grande quieras el cordón o no, ok. Ok, entonces, ya que acabé, voy a cortar y hacer el nudito para que me quede solo la cadena. Entonces, corto y hago nudito. Esa cadena la voy a ir pasando por adelante y por atrás de mi falda en la última vuelta. Vean que hicimos como hoyitos. Justo en los hoyitos lo pasas por atrás, por adelante. Así hasta rodear por completo, porque ahorita vamos a hacer una pequeña decoración como al final de esta cadena, o sea, de la cintilla. Entonces, vamos a rodearla por completo y acomódala muy bien, porque ya no la vamos a poder sacar, ok. Entonces, necesito que la acomode súper bien. Ya que la acomodaste, vamos a hacerle, primero la acomodamos, y vamos a hacer de un lado, de los dos, como un pomponcito. Pero se los voy a enseñar de un lado y ya después lo hacen del otro. Agarra en un cartoncito del largo que ustedes quieran el pompón. Entonces, con el mismo hilo, lo vamos a pasar 25 veces si lo quieren gruesito, ok. Ya que lo pasamos unas 25 veces, lo que vamos a hacer es cortar la parte de abajo, ok. Ahorita les muestro. Voy por mis tijeras y corto el hilo primero. Y primero voy a pasar la cadenita de un extremo por aquí. Y le voy a hacer un nudito muy bien ajustado, ok. Ya que le hicimos ese nudito de ahí, lo que vamos a hacer es cortar la parte de abajo. Entonces, vamos a sacar el cartoncito y con mucho cuidado vamos a sostenerlo y cortamos. Traten de cortar todos al mismo tamaño. Ya que cortamos, los vamos a peinar muy bien para que si quedó un excedente o algo por el estilo, lo cortemos. Ya que lo cortamos, vamos a dejarlo ahí, ya vieron. Y vamos a cortar unos 15-20 centímetros del mismo cordoncito para hacerle como la cabecita. Ya ven que algunos tienen como esa cabecita. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar ese hilo que les digo y vamos a amarrar, primero ponerlo abajo y vamos a hacerle un nudo, ok. Igual como que muy ajustable pero sin que se vayan moviendo los pelitos. Entonces, le hacemos un nudo y con las dos hebras que quedan, una la pasamos hacia abajo y la cortamos del tamaño del pompón. Y otra, lo que vamos a hacer es darle la vuelta y darle la vuelta pero que no se me acabe el hilo, ok. Y ya que se la di, lo que voy a hacer es agarrar una aguja lanera, una aguja para bordar, la que ustedes tengan por ahí a la mano. Y voy a insertar la hebra que está sobrando en esa aguja para nada más hacer un nudito y que quede ajustable, ok. Entonces, ya tengo aquí la aguja, hago como un bucle y lo ajusto, agarro cualquier hilo, lo ajusto y ya nada más lo estiro y lo paso hacia abajo. Y listo, ya quedó mi bucle. Ahora nada más corto aquí el excedente. Y ya me quedó. Voy a hacerlo del otro lado para que vean el resultado. Oigan, por fin acabamos nuestra palda, estoy súper emocionada. Yo la hice en dos colores y este fue el que me gustó más. La otra la hice como en verde olivo, pero esta me gustó más. Y compártenme si las hacen aquí les dejo en mis redes sociales y espero les haya gustado mucho. En verdad fue un tutorial que me costó un poco de trabajo porque se los quería enseñar de lo mejor posible. Y espero les haya gustado y lo hayan disfrutado. ¡Nos vemos!